Mitad de semana en el torneo intercoles de Azteca Puebla y había actividad de Warriors. El campeón ya se embaló. El Instituto México goleó 6-1 al Colegio Panacléctico. Raúl Madrid y Luis Chávez convirtieron en par de ocasiones. El FENCH 2 se conformó con 3 sobre el Colegio Esparza. Javier Ojeda, Manuel Cruz y Antonio Sánchez hicieron los goles. Sí, es que no supimos aprovechar las oportunidades. El Benavente sigue en picada. Ahora el Instituto del Bosque le pegó 3 goles por uno. La diferencia del encuentro fueron las dos dianas de José Ávila. Con los tantos de José Bolaños e Ian Velásquez, la VJ de Amozoc venció al Colegio Mundial. Sin embargo, los verdes quedaron satisfechos con su desempeño. Un buen resultado. Estuvimos peleando, recuperar balones, que no se nos fueran. Y creo que fue lo que nos dio para alcanzar, aunque sea un gol de diferencia. Los últimos dos duelos terminaron tablas. La OPAEP y la Belisario Domínguez terminaron 3-3. Amaury Lozada y Luis Cuevas marcaron dos veces para sus equipos. ¡Eso! ¡Rombe! Senchi y Humboldt peleaban algo más que 3 puntos. Los aguiluchos se fueron arriba en la primera mitad. En el complemento, Mauricio Corgarten empató y le dio la vuelta. Sin embargo, en los últimos finales, Guillermo Bedoya puso cifras definitivas. Este día habrá más actividad de Warriors y Rabbids. Imágenes de Antonio Pinera y Kevin Lizana. Luis Alfredo Palacios, Azteca Deporte.